El gobierno español planea activar antes del verano un proyecto piloto de verificación de edad en Internet para proteger a los menores del consumo de pornografía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pretende impulsar además una ley para proteger a los menores en Internet y alerta de que los datos de acceso temprano a contenidos pornográficos sitúan el problema en niveles propios de una auténtica epidemia. Todo lo que conecte con esa edad de los 8 a los 12 con la sexualidad o con el sexo es lo que van a aprender, incluso lo que van a desear o les van a excitar. La mayoría del porno que les llega a esa edad es a través de stickers, de enlaces o de chats de la Play. Hay impactos en la distorsión de la percepción, el lenguaje con el que se habla de las mujeres, el tipo de prácticas que se observan. La mitad de los jóvenes españoles de entre 12 y 15 años ha consumido pornografía al menos una vez y el 25% antes de los 12 años. Además, el 70% de jóvenes de entre 13 y 17 años ven habitualmente este contenido para adultos.